El balance es positivo en el sentido de que hay un acatamiento de lo que es el comerciante. Dentro de lo que es siempre el comercio, siempre termina acatando de lo que es las medidas. Obviamente que hay gente que no está de acuerdo, desde el centro tampoco estamos de acuerdo con las medidas porque no nos parece justo, porque estamos al límite. Y como lo vengo diciendo hace rato, creo que no son medidas saludables para lo que es el comercio. Bueno, sí lo que te puedo decir es que el comerciante siempre está con la predisposición de funcionar con el acatamiento y con cumplir los protocolos, que hoy tenemos que cumplirlo. Estamos viendo ahora, obviamente, días que van pasando los días, a ver qué es lo que viene como nueva resolución. Si va a seguir con esta parte estricta que tenemos hoy, o va a haber nuevas medidas, o volvemos al decreto provincial. Básicamente los comercios que no son esenciales pueden recibir a la gente que va a retirar, que hace una compra previa y va a retirar, ese sería el funcionamiento básico. Sí, sí, es el retiro de puerta, la gente lo hace a través de las plataformas digitales o por WhatsApp. En ese sentido la gente se acostumbró ya cuando salimos del confinamiento y lo sigue haciendo de la misma manera. Por ahí hay una confusión que por ahí dicen que hay muchos comercios abiertos, pero en realidad las persianas obviamente están abiertas, pero sin ingreso del público hacia el comercio. Así que eso se está cumpliendo. Por ahí hay una confusión también con lo que es el tema de lo que es corralones, ferreterías, lo que es la parte de lo que es una casa de repuesto. Esto que hay donde tuvimos problemas y llamados con respecto, mucha gente llamó a lo que es el centro comercial y generando sus quejas, que en realidad lo veo bien, que tal vez a lo mejor nos está faltando a nosotros generar un poco más de información, o los medios mismos, de que hay actividades que sí están habilitadas. Las actividades son, como te venía diciendo, ferretería, corralones, casa de repuesto, lo que es la parte de viveros también está incorporado. Después lo que es los talleres mecánicos, eso no cerraron, porque pueden tener una atención al público porque son considerados dentro de lo esencial, tanto como un supermercado y como la farmacia. ¿También están teniendo inconvenientes con el cierre de algunos comercios? ¿Que no estarían respetando el horario o claros en este sentido? Sí, en realidad hay una confusión. Yo no diría que no están respetando, sino que hubo una confusión de acuerdo a lo que veníamos, porque esto es tan dinámico lo que ocurrió de un movimiento a otro, que imaginate que en 36 horas sale un decreto a nivel nacional que pisa lo que había dicho el gobernador. Y bueno, en primera instancia, la apertura de la franja horaria es de 6 de la mañana a 18 horas, para todos. No hay si es esencial o no esencial. Hay una confusión que por ahí la gente que son esenciales, como ser los almacenes, confunden que pueden estar hasta las 19 o 20 horas. Se quedaron con lo que era lo anterior del decreto anterior. Obviamente que, bueno, no sé, hay un fastidio por ahí de algunos que cierran, que están enterados y los otros no. Nosotros hoy, a partir de hoy, también vamos otra vez a recalcar los nuevos horarios. Como lo estoy haciendo ahora, lo vamos a hacer a través de las redes para que quede bien claro.